En mis tiempos, si encontrabas una grosa te sentías invencible, ahora simplemente la cambias hasta por una XM8. En mis tiempos si veías un dino en el lobby, todos querían darle puños, y no porque la comunidad fuera tóxica, sino porque creías que eran los más pro. En mis tiempos veíamos a alguien con la máscara de calavera, y daba más miedo que ahora un Sakura o Hip Hop. En mis tiempos si matabas a una escuadra con la M10 pisada, te sentías el mejor jugador del mundo. En mis tiempos si dabas un rojo, era sensacional, ya que antes nadie sabía lo que ahora le dicen, levantar mira. En mis tiempos era simplemente diversión y no existía comunidad tóxica. Así que si me preguntas, ¿cómo era el juego antes?